Oye, loco, no obligao, es verdad, es si tú quieres. Coca, on the watch. All I go. Hay muchos de quienes me tiran. A mí me odian y me envidian. Pero yo no le hago caso, no soy su payaso. Quedé pretenderlo, pa' mí es un atraso. Hay muchos de quienes me tiran. A mí me odian y me envidian. Pero yo no le hago caso, no soy su payaso, no soy su payaso. ¿Qué tú quieres que haga? Quédé lo de todo, pa' que tú comas y no comas yo. Que me vuelva loco y te parte el coco. Pa' que me metan preso, yo para mi progreso. Eso, man, y los dudos, yo trabajé duro. Sigo como un burro, ahora estoy como un chulo. En la televisión, mujeres no ven. En mi habitación, buscando a pega. Pega o como pega, dime que se queja. Si tú fueras yo, dime que tú hicieras. Atrago alante y tú te pusieras. En el bloque tú amanecieras. O con tu jeva tú te durmieras. Ahora mismo en el que tú tuvieras. Buscando cuartos o pasando hambre. Te lo juro, mira por mi madre. Primero muerto que yo tan pelado. Por eso siempre mirando. A muchos tigueres me tiran. A mí me odian y me envidian. Pero yo no le hago caso. No soy su payaso. El entretenerlo pa' mí es una clase. A muchos tigueres me tiran. A mí me odian y me envidian. Pero yo no le hago caso. No soy un payaso. No soy un payaso. Mira, yo estoy brillando. A mí me ven un ciego. Todos los días hociando. Cogiendo un riesgo. Buscando molingues. Donde quieras que sea. Rogándole a Dios. Que el FBI no me vea. La policía guardea. Aunque no lo crea. Yo vine de abajo. Como una azotea. Ahora estoy parado. El mal me desea. Pero noche que yo comí. Sueño de cena. Nadie me ayudó. O me cuido pena. Nadie a mí me dio. So, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu asunto? No ganamos juntos. Ni un día pasamos. Tú y yo en el punto. Comiendo balitas con papitas fritas. Fumando molingues con pa' de chapitas. Parar la ventana. Tú sabes nervioso. Yo y mi salsa. So, ¿qué tú quieres que te diga? Oye, muérete de envidia. Hay muchos tigueres me tiran. A mí me odian y me envidian. Pero yo no le hago caso. No soy su payaso. El entretenerlo. Pa' mí es un atraso. Hay muchos tigueres me tiran. A mí me odian y me envidian. Pero yo no le hago caso. No soy un payaso. No soy un payaso. No soy un payaso. No soy un payaso. Gracias.